El próximo domingo 10 de mayo los caballistas tienen una cita en San Isidro del General a partir de las 12 de mediodía. Esta actividad forma parte de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador. En esta oportunidad la comisión a cargo brindará una mayor asistencia a los participantes. Les brindarán alimentación en la salida, llegada y también durante el recorrido, que por cierto, será por las principales calles de la ciudad generaleña. Una salida, las salidas de la Feria del Agricultor, una salida con una parrillada y unos refresquitos, asistencia al caballista. Copeagri nos va a donar una tarima de asistencia, una parrillada, bebidas sobre las instalaciones de Copeagri. Un recorrido muy bonito por el centro de Pérez Celedón. En el recorrido también se contará con la participación de César Rojas, un experto en caballos. También los caballistas disfrutarán de excelente música ranchera, cimarrona y demás. Tenemos un charro de San José, una muchacha que canta música romántica ranchera de Quepos, la cimarrona de San Pablo León Cortés, tenemos al charro Calayo, la móvil de 88 Estéreo, la móvil Colín. En realidad estamos tratando de hacer un evento para recuperar el famoso tope del 15 de mayo, que es el tope del pueblo de Pérez Celedón. En esta ocasión, con el fin de recaudar recursos, se cobrará inscripción, la cual tiene un valor de 10 mil colones, los cuales serán para la parroquia. Los caballistas tendrán además la posibilidad de ganarse una de las 10 monturas, que tiene un valor cada una de 250 mil colones aproximadamente, entre otros. Nos tomaron en cuenta a José Alejo Ramírez y a mi persona, en que les colaboráramos para ver si podíamos volver a recuperar ese tope, que por años fue tan famoso aquí en Pérez Celedón, que era el tope de las fiestas del 15 de mayo. Y en realidad, pues, para nosotros ha sido un duro trabajo, pero tenemos el logro ya cumplido, que es la parte de asistencia, de darle al caballista lo que en realidad el caballista busca y se merece, una buena, una buena, como le dijéramos, ratificación, como lo que el caballista busca. Se espera la presencia de caballistas de todas partes del país.